¿Qué transarraza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage Una vez más el día de hoy vamos a empezar a trabajar En la Toyota Tacoma 2016 Que compramos hace probablemente cerca del mes Por fin nos llegaron las partes Les había prometido que les iba a enseñar desde el principio hasta el final Pero no fui una, no fui dos, no fue tres Sino cuatro veces al dealer y cada vez intentaba grabar Pero pues desafortunadamente no nos llegaban las partes Estuvimos esperando bastante tiempo La primera vez que fuimos nos habían ordenado las puertas del lado del chofer Y claramente nosotros no necesitamos las puertas del chofer Nosotros necesitábamos las puertas del lado del pasajero Fue un pequeño problemita tratar de conseguirlas Ya que todas las partes están bastante trazadas ¡Vamos! 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 el fender fue aftermarket la luz era la original el bumper también y me ha adelantado un poquito ya que el día de ayer como lo recuerdan fuimos a la subasta entonces llegué un poco tarde y lo que hice fue que la intenté cuadrar y miren nada más ya la tengo armada todo el interior hace falta detallitos no está al 100% pero por la mayor parte miren las líneas de las dos puertas están derechas y si nos vamos con el fender también está derecho tal vez hace falta un ajustito aquí en el fender un pequeño ajustito nada más moverlo hacia arriba pero es la mayor parte ya está la otra puerta también abre miren sin problemas pero con lo que vamos a empezar a trabajar hoy que es más o menos lo que nos vamos a basar a cuadrarlo va a ser que si yo cierro esta puerta que también llevo daño en la parte de adentro va a haber que repararlo pero si ustedes miran esta línea hasta abajo donde fue el golpe está totalmente perdida hay que jalarlo todo esto y hay dos opciones hay unos clavitos pequeñitos que se va sacando la lámina conforme tú quieres pero esta lámina es bastante gruesa y está bastante hundido si yo cierro la puerta ahí está miren nada más todo el espacio que hay entonces no hay nada grave lo único es que está metido porque si nos fijamos el espacio entre la cama y la cabina se reduce bastante del lado de abajo entonces hay que jalarlo pero no derecho sino hay que jalarlo un poquito hacia acá la idea con que salí fue que para jalar todo esto junto y vaya cerrando conforme a la línea de la puerta la puerta la puedo meter un poquito más recuerden que la puerta se puede trabajar la puedo bajar un poquito más entonces este es uno de los braques de las puertas viejas lo que hice fue que lo corté la idea que tengo es ponerle unos tres puntos de soldadura y con un tecle engancharlo de esta parte y empezarlo a jalar manualmente hacia afuera para que nos vaya cerrando así es que sin más que esperar voy a empezar a soldarle para poder jalarle ya le puse los puntos de soldadura solamente le puse tres sencillos puntitos no se los quise poner muy penetrados lo único es que quiero que tenga suficiente fuerza para jalarle puse uno en la parte de arriba otro en la parte de abajo y como no está plano los puntos de soldadura no se ponen bien pero ahí lo pegué ahí lo soldé lo que voy a hacer es que le voy a poner el clamp ahorita aquí lo voy a intentar jalar de esta parte del camión no se requiere mucha fuerza lo único es que lo quiero hacer manual para irle dando suave y que no me vaya a pasar al momento de yo jalarle hasta acá esta parte va a seguir recorriendo hacia adelante para que nos quede igual el espacio con la cama igual la cama tiene un pequeño golpe pero lo más grande es en aquella parte entonces voy a pasarle corriente a la camioneta la voy a manejar un poquito hacia atrás posteriormente pues vamos a estar empezándolo a jalar la puerta si la voy a abrir porque no quiero que se me vaya a dañar nada de la puerta es una puerta muy nueva entonces no necesito que lleve ningún rayón se me había olvidado también mencionarles ya por ahí el dueño ya le compró las llantas le compró una medida más grande y se mira bastante bonita dirías tú que es 6 cilindros pero no es 4 cilindros realmente están un poquito más pequeñitas y se mira muy bonita y se mira y se mira y se mira esto es a lo que quiero llegar ya por aquí le pedí un jaloncito y ahí ahí está saliendo solamente que siento que le tengo que poner un puntito de soldadura más grueso para que agarre bien porque el de arriba de la presión que tiene ya se está reventando así es que yo creo que le voy a poner un puntito más igual después ya los tengo que quitar es la razón por la que no le quería poner un poquito más grueso pero igual siento que tengo la necesidad de ponerlo para irlo sacando y una vez que salga lo demás va a ser fácil así es que vamos a ponerle un puntito más de soldadura y lo vamos a empezar a jalar el día de ayer nos ocupamos en hacer otros proyectos que teníamos pendientes y ya no pude seguir grabando pero aquí les voy a dar un resumen de lo que pasó obviamente como se ve ya reparé lo que fue la esquina pero como yo pensaba soldarle la pieza y sacarlo un poquito hacia afuera resultó que nunca pude la razón de esa es porque estas camionetas vienen ya diseñadas diferente lo que pasó fue que esta lámina que está afuera obviamente aquí tiene bando está bien delgadita pero la intenté jalar y no se podía la razón de eso es porque trae otra lámina separada en la parte de adentro resultó que esa lámina se había dañado así es que lo que resultó fue que saqué todo corté todo el pedazo enderecé lo de adentro y después coloqué el pedazo de afuera lo soldé y ya me quedó bien la línea ya me dio obviamente hay otros detallitos que hacer ahorita nada más está rellenada la pieza hay que venir a detallar afinar a echar primer honestamente este proyecto está saliendo un poquito más difícil de lo que yo pensaba muchas de las ocasiones se ve que no es tan grande el problema pero ya cuando empiezas a trabajar en sí obviamente es cuando salen los pequeños detalles por la mayor parte ya lo tengo pero recuerden que también tengo en la parte de adentro tengo que echarle bando hacer todas las líneas de adentro día de mañana vamos a llegar a afinar todos los detalles a echar bando en la parte de adentro darles forma premiarlos y también hay que trabajar en la parte de la cama por aquí trae un golpe no sé si la cámara lo va a alcanzar a notar trae un golpe en este lado hay que hacerle dos líneas y también por aquí en la parte del tape tiene otro golpe hasta aquí la vamos a dejar con este video espero y estén pendientes a los videos que se siguen porque vamos a seguir trabajando en esta tacoma en aproximadamente tres cuatro días la vamos a tener lista y después de ahí vamos a seguir trabajando en la otra tacoma que se va para el salvador así es que raza me despido nos vemos en un siguiente video adiós